Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Hay tres elementos muy importantes. En este segundo punto de la historia de la salvación, vamos a resaltar, en primer lugar, a Dios. En segundo lugar, al pueblo elegido. Y en tercer lugar, la alianza. Tres aspectos muy importantes. Dios, el pueblo elegido y la alianza. Y cuando hablamos de Dios, nos vamos a la encíclica de la alegría del Evangelio, la Evangelio inunciante, donde Dios juega ahí un papel muy importante en el número 24. Nos dice el Papa Francisco que debemos primerear. Y Dios lo hizo. Dios fue el que tomó la iniciativa de elegir al pueblo, de escogernos, de brindarnos la felicidad. De Él es que parte el querer compartir con nosotros ese amor eterno, esa felicidad eterna, que no se agota a pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes. Entonces, es Dios el que primerea, el que toma la iniciativa de hacernos felices y querer que nosotros seamos felices. Sigue el Papa diciendo, y en ese primerear también hay que involucrarse. Y eso lo hace Dios en la vida del hombre, en la historia del hombre. Se involucra con cada uno de nuestros pasos, con cada uno de nuestro caminar. Dios se hace presente y se involucra. No se queda allá en la frontera, no se queda allá en la barrera. Él se mete con nosotros en esta lucha y en este duro caminar a lo largo de nuestra historia. Se involucra y nos acompaña. ¿Verdad? Además de involucrarse, ver qué nos está pasando, nos va acompañando en ese camino. Y por eso nosotros siempre estamos seguros de que Dios va con nosotros. A pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las tristezas, Dios nos acompaña. Por siempre y para siempre. Es lo que nos tiene que quedar muy claro. Dios nos acompaña. Por siempre y para siempre. Y además, Él fructifica. Hace que nosotros demos frutos. Y nos dice, los he colocado para que den frutos y su fruto permanezca. Él es el que hace que en cada uno de nosotros demos esos frutos. Este fruto de perseverancia de ustedes asistiendo al curso bíblico. Y los que lo están siguiendo por el radio, es gracias a Dios que permite que a pesar de todo, nosotros podamos seguir. Hoy había problema de transporte y sin embargo ustedes están acá presentes. ¿Verdad? Y los que están por allá siguiendo la radio, pues también a pesar de tantas cosas, Dios permite que fructifiquemos en obras buenas. Como es seguir este estudio bíblico para una formación integral del cristiano. Y también el Señor celebra con nosotros, Dios celebra con nosotros, cada vez que nosotros actuamos bien, cada vez que le somos fieles, cada vez que le rendimos culto, honor y gloria. Él celebra con nosotros, Dios celebra con nosotros, y entonces ese Dios que primerea, se involucra, nos acompaña, fructifica y celebra con nosotros. Está tomado del Evangelio Inunciante, la alegría del Evangelio numeral 24, una de las encíclicas de su santidad, el Papa Francisco. Y cuando decimos que Dios está, que uno de los pilares fundamentales en esta historia de la salvación es Dios, por supuesto, le decimos el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por eso a Dios lo llamamos Dios, porque es el Dios de nuestros padres. Pero cuando Moisés se lo encuentra en la zarza ardiente y le pregunta a Moisés, cuando me preguntan quién lo envía, qué le voy a decir, y el Señor dice, yo soy, yo soy el que soy. Entonces ahí hacemos, toda la guía que ustedes van a llevar en el día de hoy, está esa cita CF, ¿verdad? Que es confrontar, y esa va a ser parte del trabajo que ustedes van a hacer estos 15 días. Van a confrontar esa cita de Éxodo 3, versículo del 13 al 15, a ver si de verdad ahí está la cita cuando el Señor le dice, yo soy el que soy. CF significa confrontar, ir a la Biblia y buscar esa cita a ver qué dice. A veces no aparece textual, cuando aparece previamente CF significa que es alusivo a esa cita, pero a veces no está textual, ¿no? Entonces el Señor se presenta como el yo soy. Y muchas veces después el Señor Jesús también se va a identificar como el yo soy. Cuando Pablo le pregunta en el camino de Damasco, ¿quién eres? Él de una vez dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. También dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Jesús, que se identifica con el Padre, también es yo soy. Es un Dios que toma partido por el débil y el explotado. Es el Dios liberador de la historia. Cuando nosotros miramos en Amós, capítulo 2, versículo del 10 a 12, va a decir, yo fui el que los saqué de Egipto, que estaba esclavo, yo los saqué de Egipto. También en Isaías nos va a decir, no teman al yugo, porque yo los liberaré de ese yugo que los está oprimiendo. Es el Señor de la historia humana y de la naturaleza, de la creación. Cuando nosotros nos fijamos en el capítulo 1 del Génesis, vamos a encontrar toda la historia de la creación. Y ahí es donde encontramos que Dios hizo el mundo, fue el que creó el cielo, las estrellas. Si nosotros vamos al Salmo 8, nos va a decir en el Salmo 8, al ver el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que fijaste. Entonces, oh Señor, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, vemos que es el Señor de la creación, el Señor de la historia. Y cuando Dios interpela a Job, Él le va a decir en el capítulo 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? O sea, ¿quién pudo medir con una cuerda la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Quién encerró el mar para decirle, este es el límite y para allá no pase? Los que hemos tenido la oportunidad de ir al mar, ¿cómo es posible que llegue el agua hasta cierta esquina y de allá no pase? Porque Dios le estableció el límite al mar. Y cuando seguimos analizando a Dios, vamos a encontrar en la palabra que fuera de Él no hay ningún otro Dios. Si algo caracteriza al Señor, Él es que Él es un Dios celoso. Él no quiere que tengamos otros dioses, ni de dinero, ni de poder, ni otros ídolos. Y entonces, en Isaías capítulo 41, Él reta a través del profeta Isaías a los otros dioses, a los otros dioses banales y les dice, Digan, ¿qué pasará en el futuro? Para que sepamos si ustedes son dioses. Y más adelante le dice, pero no, ustedes no son nada, no valen nada, son ídolos de puro aire y viento. Entonces, el Señor no quiere que tengamos la idolatría. Los otros dioses son puro aire y viento, aire y vacío. No son capaces de predecir el futuro, porque solo predice el futuro Dios. Es un Dios que no podemos encasillar. A ese Dios no lo podemos encasillar. Y aunque Beatriz nos explicaba muy bien el sitio del Santo Santorum, recordemos que Él iba con la gente en el camino del desierto. No estaba en un lugar determinado. Y cuando David quiso hacerle el templo a Dios, Él le dijo, ¿Quién va a hacer usted para crear un santuario donde yo permanezca ahí? No, Señor. Yo he caminado con el pueblo 40 años por el desierto y donde vaya el pueblo voy yo. ¿Verdad? Entonces, no lo podemos encasillar, está aquí solamente. No, Dios está con nosotros en todas partes. Por supuesto, y bien lo explicaba Beatriz, actualmente tenemos las iglesias para rendirle el culto en comunidad. Y en nuestras casas tenemos nuestros propios sitios para orar personalmente, para rendirle el culto que se merece el Señor. Pero en todas partes sepamos que Dios nos acompaña por siempre y para siempre, eternamente. Entonces, a Él no lo podemos encasillar. Dice en el Isaías 38, ustedes después van a agarrar la guía y van a buscar cita por cita y lean para que encuentren toda esa riqueza. Dice, ¿por dónde van las moradas de la luz? ¿Dónde están las tinieblas? ¿Has llegado hasta el fondo del mar y paseado por el abismo? Nosotros hemos podido llegar hasta el fondo del mar. ¿Hemos podido pasear por el abismo? ¿Sabemos dónde empieza la luz? ¿Dónde acaban las tinieblas? No. Dice que a Dios tampoco lo podemos, que a Dios no lo podemos manipular, porque nos dice en el libro de Oseas, profeta Oseas, capítulo 11, soy Dios y no hombre. ¿Verdad? No lo podemos manipular, no le podemos poner las leyes que nosotros querramos a Dios. Y cuántas veces nosotros queremos comprar a Dios con una ofrenda, con una promesa, con un acto muy sencillito, ¿no? A Dios no lo podemos encasillar, no lo podemos comprar. No le podemos poner las garantías que le damos a los hombres. Si usted me hace esto, yo le doy aquello. No, con Dios no hay ese nivel, porque Dios está por encima de todo eso. Tampoco podemos hacer su imagen. Todas estas citas, ¿verdad? Todas estas citas que están entre paréntesis, les aparecen en la guía. No podemos hacer su imagen. Y nos dice en el Éxodo 20, versículo 4, no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tendrás ídolos. Castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esas personas que están promocionando ídolos falsos actualmente, recuerden que van a ser castigados hasta la tercera y cuarta generación, porque Dios castiga la idolatría hasta la tercera y cuarta generación. Pero bendice a los que lo bendicen a Él hasta la mil generación, mil generación. Oídos a los que están promoviendo falsos ídolos. A Dios no le gustan que le coloquen otros ídolos porque son vacío, vacío, aire y vacío. ¿Y por qué no nos podemos hacer imagen de Dios? Porque la imagen de Dios está en el prójimo, está en el prójimo. Y nos dice en el Génesis capítulo 21, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces nosotros somos la imagen de Dios, nosotros debemos portarnos y actuar para que quien nos vea a nosotros vea a Dios, porque nosotros somos imagen de Dios. Y en el Génesis, en el versículo 9 va a decir, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen suya lo creó. Pero hay algo muy importante en ese Dios, que es un Dios que puede castigar hasta la cuarta generación a los que no le son fieles, a los que practican la idolatría. Pero viene el Señor Jesús a mostrarnos a un Dios muy especial. A un Dios, y nos dice el Padre Larrañaga, que el Señor Jesús desde niño recibió las instrucciones de la Virgen María. Imagínense, la Virgen enseñándole a Jesús, niño, el Dios grande, el Dios todopoderoso, el creador, el único, el todopoderoso. Pero la sensibilidad de Jesús, la sensibilidad de Jesús vibraba cada vez que le hablaban cosas divinas. Porque donde se separaba lo humano o lo divino del niño Jesús, están integrados totalmente como un imán, que no podemos separar el polo norte del polo sur. Si dividimos un imán, el pedacito, el otro pedacito de imán que separamos, nos vuelve a quedar polo norte y polo sur. Así es Jesús. Jesús es humano y divino, y no podemos separar lo humano de lo divino de Jesús. Y entonces Jesús siempre palpitaba con ese cariño hacia el Padre. Y cuando Jesús va creciendo como a los 20 años, Él se retira a las montañas. Y allá, ¿cómo sería ese encuentro de esas dos infinidades de ese amor? ¿Cómo serían esas miradas de Jesús con su Padre? Y Él entonces allí a los 20, a los 25, a los 30 años, Él ve que Dios es un Dios de amor y no de castigo. Que Dios es un Dios de perdón, de misericordia. Y entonces Él nos enseña que Dios es Padre. Es Padre. Y es el nombre más bonito que le podemos dar nosotros a Dios. Podemos dirigir a Dios como Padre. ¿Y por qué le decimos Padre? Porque un Padre es el que cuida, un Padre es el que acompaña, un Padre es el que participa en el actuar de sus hijos. Y un Padre es porque está cercano. Y entonces Jesús vibra y nos hace llamar a Jesús Padre. Y entre esas citas que tenemos ahí, de encontrar a Jesús como Padre, Él empieza a decir, yo te alabo Padre, en Mateo 11, 25. Yo te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ha mantenido ocultos a los sabios y prudentes de la tierra. Porque estas cosas, y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te pareció bien. Esto que el Señor nos está revelando, que Dios es un Padre misericordioso, un Padre lleno de amor, que tiene un nuevo nombre, ya no es el Dios juez, sino el Dios misericordioso. Que ya no es el Dios castigador, sino el Dios misericordioso, al cual le podemos llamar Padre. Y Él le dice, Abba, o sea Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese encuentro allá en el Monte de los Olivos, donde Él muchas veces fue cuando joven, encontrarse con el Padre, le dice, papito, papá. Y por eso aparece la palabra Abba, porque en nuestro castellano no logramos traducir exactamente el significado de la palabra Abba. Es muy rico, inmensamente rico. Y para nosotros nos quedamos cortos con el castellano, de saber que es un Padre lleno de ternura, lleno de amor. Y Él le dice, papito, si puedes, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así debíamos ser nosotros en cada prueba que tenemos, en cada dificultad, en cada circunstancia. Papá, Abba, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él les va a decir cuando está ya crucificado, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. Están truncando el plan de Dios y sin embargo se está cumpliendo el Antiguo Testamento en este momento. Padre, perdónalos. Y le dice cuando va a resucitar a Lázaro, gracias Padre, porque has escuchado mi voz. Él ora antes de resucitar a Lázaro y le dice, gracias Padre, porque me has escuchado en esta oración. Y cuando fue a entregar su vida en la cruz, le dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Verdad? Entonces Jesús viene a decirnos que el mejor nombre que nosotros le podemos dar a Dios es el de Padre. Padre amoroso, Padre misericordioso. Si supiéramos cuánto amor nos tiene el Padre. Ojalá pudiéramos detectar nosotros, sensibilizarnos a descubrir cuánto amor nos tiene el Padre Dios. Y vino su Hijo Jesús a decirnos, cuánto amor nos tiene el Padre. Y el Padre lo ha enviado, lo ha enviado a Él. Y nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. No es una vida por un ratico, por 20 años, 80 años, 100 años, sino para que tengamos vida y vida eterna. Y cuando, cuando, cuando Felipe le pregunta, bueno Señor y muéstranos al Padre. Y Él le responde a Felipe, ay Felipe, tanto tiempo que llevo contigo, con ustedes y todavía no me reconocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él me ha enviado. Y yo todas las cosas que hago, es porque los hago según la voluntad de mi Padre. Es el Padre quien lo ha enviado. Y junto con el Padre, Jesús nos entrega el Espíritu Santo. Y Él nos dice en Juan, capítulo 14, yo rogaría al Padre y Él les dará otro intercesor que permanecerá siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad. Para que nos lleve hasta la verdad absoluta. Todo esto que nosotros a través de este estudio bíblico vamos entendiendo, vamos captando, es gracias a que el Señor, junto con el Padre, nos envió el Espíritu Santo. Y cuando dos o tres están reunidos en el nombre del Señor, Él está aquí. El Espíritu Santo es el que nos permite entender y comprender las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Junto con el Padre, nos da el Espíritu Santo. Y entonces, en continuidad con el Antiguo Testamento, Cristo se identifica también con el marginado, con el necesitado. Y por eso, en la cita que se presenta ahí, Mateo 25, nos dice que en el juicio final, o en el juicio que tendremos cada uno, seremos evaluados en el amor. Si brindamos atención al necesitado, al sediento, al hambriento, al preso, al desnudo, al encarcelado, al ignorante, al que erraba. ¿Verdad? ¿Cómo ayudamos con las obras de misericordia corporales y espirituales a aquel más necesitado? Y si lo cumplimos, nos va a decir, venid bendito de mi Padre. En conclusión de esta primera parte, Dios. Dios, un Padre misericordioso. Un Padre que en lugar de temor, nos brinda amor. Un Padre que en lugar de justicia, nos da misericordia. Un Padre que en lugar de decir, santo, 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 como en Isaías, le podemos decir, ternura, cuidado, perdón. Es el Dios que nos ama. Si supieran, hermanos, cuánto amor les tiene el Padre. Pasamos al otro pilar fundamental de esta historia de salvación y es el pueblo. Tenemos un solo Dios que es Yahvé, que no admite ídolos. Un solo Dios que es Yahvé y un solo pueblo que es el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque Dios ha creado al hombre no para ser solo, porque él no es solo. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Dios está la Trinidad, ¿verdad? Y Dios no quiere que estemos solos. Cuando creó a Adán, inmediatamente le creó a Eva. ¿Por qué? Porque no quería que estuviera solo. Y a nosotros nos ha formado en comunidad. Por eso él elige un pueblo. Un pueblo para que sea de su propiedad. Como nos dice en Deuteronomio. Capítulo 7. Eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. Yahvé te ha elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra para que sea su propio pueblo. De todos los pueblos él se escogió uno para que fuera su propio pueblo. Tú eres un pueblo santo. Dios te ha elegido de entre todos los pueblos. Va a decir Deuteronomio capítulo 14. Pero es un pueblo consagrado a Dios por la promesa. Es un pueblo consagrado a Dios por la alianza. ¿Verdad? Y él dice, si ustedes me escuchan en Éxodo capítulo 19 y respetan mi alianza, los tendré por mi pueblo entre todos los pueblos. Y nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Los tendré como mi pueblo de sacerdotes y nación consagrada. Si ustedes respetan mi alianza. ¿Verdad? Y somos entonces el pueblo de Yahvé. Somos un pueblo universal. Un pueblo sin fronteras. Nos dice en Isaías capítulo 49. Te voy a poner además como luz para el mundo. Para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. No podemos hacer sectas, grupitos pequeños. Grupitos pequeños en una parte y en otro. No, somos una iglesia universal. Y por eso la iglesia se llama católica. Porque es una iglesia para todos. Sin fronteras. Este nuevo pueblo de Israel es la iglesia. Que fue anunciado por los profetas. ¿Verdad? En diferentes momentos. Zacarías nos va a decir, Yahvé reinará sobre toda la tierra. Él será el único. El único Dios. Y único será su nombre. Vendrán anualmente a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerdan cuando Beatriz nos hablaba de la fiesta de los tabernáculos? Una vez al año celebraba el pueblo judío la fiesta de los tabernáculos. Nosotros también deberíamos celebrar y lo celebramos en la Pascua, ¿verdad? Una vez al año. Este nuevo pueblo es la iglesia. Y lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro y sobre este pueblo edificaré mi iglesia. Y entonces ese pueblo que Dios escogió como suyo para hacer de su propiedad, si cumplía la alianza, era el pueblo de Israel. Pero con la venida de Jesús, Jesús escoge a sus discípulos y forma con los discípulos y con los apóstoles la iglesia. Y la constituye sobre Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la iglesia católica es la única que ha tenido 265 jefes, 265 papas, desde Pedro hasta el Papa Francisco. Ninguna otra iglesia de los protestantes tiene esa trascendencia, no tiene esa línea apostólica, ¿verdad? Porque la han roto. No han sido fieles a la alianza con el Señor. Y el Señor prometió a sus apóstoles y a sus sucesores que Él estaría con nosotros hasta el fin, hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Hasta el fin de la historia. Nos lo dice en Mateo capítulo 28. Y el otro timón y el otro, la otra base fundamental es la alianza. Ahí vemos en la foto a Abraham, a Sara, con su hijo, con su hijo Isaac, ¿verdad? Que debía ofrecerlo como víctima propiciatoria. Pero es el pacto que hace Dios con su pueblo. ¿Qué es una alianza? El pacto que hace Dios con su pueblo, donde le promete su protección y su cercanía. Y para eso escogió a varios hombres. Entonces, a Noé le dijo en Génesis capítulo 6, contigo voy a firmar mi pacto. Entrarás en el arca tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Con Abraham le dice, tú serás el padre de muchas generaciones. Y Abraham que tenía 90 años, no tenía hijos. Y Dios le dijo, tú serás el padre de muchas generaciones. Porque él sabía cómo lo iba a hacer, ¿verdad? Porque Dios cumple siempre su promesa. Y todavía nosotros decimos, nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham, padre de muchísimas generaciones. Tanto como arenas tiene el mar. En Isaías nos dice, voy a hacer con ustedes una alianza que nunca se acabará. Como promesa, como la promesa que le dice a mi siervo David. Entonces a David también le hizo una promesa. Y en el Salmo 89, exaltamos la fidelidad de Dios. También encontramos a Levi. Nos dice en la palabra, y es muy bonito la enseñanza de Levi. Dice, en mi alianza con Levi, le hablaba de vida y paz y le concedí. Le hablaba de respeto y él me respetó. Su boca enseñaba la verdadera doctrina. Pero ustedes, declara llave de los ejércitos a los sacerdotes, se han desviado de mi camino con su enseñanza. Han hecho caer a muchos. Así han roto ustedes la alianza con Levi. Dios pactó una alianza con Levi, que si lo respetaba, si lo obedecía, él iba a, y si cumplía sus órdenes, Dios iba a permanecer fiel. Pero los sacerdotes, según nos dice Malaquías, no lo hicieron. Y ahí rompieron la alianza con Levi. Lo buscamos en Malaquías capítulo 2. Pero principalmente él hizo la alianza con el pueblo, con su pueblo. Y a pesar de las infidelidades del pueblo, que construyó su becerro de oro allá en el desierto, y sigue buscando ídolos, y hasta el día de hoy todavía estamos buscando ídolos, Dios prometió una nueva y definitiva alianza que se iba a llevar a cabo a través del siervo de Yahvé. Del siervo de Yahvé lo encontramos en el Isaías capítulo 42. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido, el preferido de mi corazón. Y entonces el Señor ya desde Isaías va prometiendo que va a hacer una alianza a través del siervo de Yahvé. Y esta alianza fue sellada nada más y nada menos que con la sangre de Cristo Jesús. Con la sangre de Cristo Jesús. Y por eso en Mateo capítulo 26, versículo 28 leemos, Beban todos, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de los pecados. Las infidelidades de los hombres se las hemos recostado a los hombros del Señor. Y dice que llevaba sobre él los pecados de muchos, nos dice en Isaías capítulo 53, ¿verdad? Porque él estaba predestinado a salvarnos y a establecer esa nueva alianza que fue sellada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cuánto pecado cometió el hombre que necesitó tan gran redentor. Cristo Jesús el Señor. Y se cargó sobre sus hombros todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Y entonces el Nuevo Testamento nos va a decir que todas estas promesas de la alianza de Dios, la nueva alianza, se van a cumplir en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ya lo insistía Beatriz, que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. En otro momento miramos las etapas de la historia de la salvación. Un pueblo que se prepara. Dios desde el principio quiso la salvación de todos los hombres. Ese es el plan de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen a la plenitud, que es el reino de Dios. Pero nunca abandonó a la humanidad por el pecado. Desde que creó a Adán, de una vez Adán lo desobedeció y era el primer hombre. Y ahora cuántos hombres somos, mujeres, ¿verdad? Como 7 mil millones de personas. Si el primero desobedeció a Dios, imagínense nosotros, ¿verdad? Pero por eso Dios no nos ha abandonado. Si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Y entonces escogió, de ese pueblo que se prepara, escogió a los patriarcas. A Abraham, a Isaac, a Jacob. Y estos patriarcas son los portadores de las promesas de tener una gran descendencia, una tierra de bendición y la bendición de todos los pueblos. Y es en ese pueblo que se prepara a través de la elección de Dios con los patriarcas, esos descendientes fueron a vivir a Egipto por la situación que nosotros conocemos de la escasez de alimentos que hubo en la zona y se tuvieron que ir a Egipto. Pero allí quedaron esclavos del rey Faraón. Y entonces Dios envía a Moisés a liberar a ese pueblo que está esclavo en Egipto y por eso dice también en la palabra, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando la Virgen tuvo que ir con San José a Egipto para escapar del rey Herodes. Y de allá, de Egipto, también llamó a su hijo. Y así como de Egipto, llamó a ese pueblo que él se había escogido como heredad. Y lo hizo pasar por el desierto donde hizo un gran pacto con ellos. ¿Verdad? Pero ahí en el desierto la gente no le hacía caso. Al principio sí, con Josué, cuando llegaron a la tierra prometida, dice la palabra que hubo mucha fidelidad. La gente cumplía. Díganos qué quiere el Señor y nosotros lo haremos. Así como estamos nosotros ahorita entusiasmados con el estudio bíblico. ¿Qué es lo que nos dice la palabra que nosotros queremos cumplirlo? Y en tiempo de Josué, el pueblo también le decía, díganos qué dice Dios y nosotros lo haremos. Pero otra parte le fue infiel. Y entonces cometen pecados. Los pecados de la idolatría, de la utilización del culto para sobornar a Dios. Los pecados, las famosas promesas que pensamos que podemos comprar a Dios o a la Virgen con un ramo, ¿verdad? Lo podemos hacer, le podemos dar, pero no es que obligatoriamente por llevarle el ramo yo voy a tener la solución de mi problema. La explotación de los débiles, la rebeldía. Si algo me ha quedado a mí claro estudiando el Antiguo Testamento es que el Señor le enfada, lo saca de sus casillas, la idolatría y la rebeldía. La idolatría y la rebeldía. Y entonces el Señor dijo, no, ya vamos a mandarlos al exilio. Esa es la causa de la ruptura de esa alianza. Pero desde el exilio, entonces el Señor no los deja solos porque Él es un padre. Y así como nos pasa a nosotros como papá y mamá que el hijo se portó mal y ese día uno se pone bravo y se enfada, pero al ratito, ay, ya comió mamita, ya comió papito, venga para comer, venga, venga, venga para prenderle la luz. Ay, voy a arroparlo porque se va a dormir. Y así en el día nos hayan hecho poner como rojitos, como bravos, más tarde se nos aplaca. Pues el Señor también, Dios que es un papá, pues también tiene la esperanza de una nueva alianza. Y es lo que le dice al pueblo que está ya en el exilio, en Babilonia. Van a regresar y van a constituir el pueblo. Un pueblo que si cumple mi alianza, van a tener grandes bendiciones. Y entonces llega el pueblo bajo la nueva alianza. Y nos dice el Evangelio de la Carta a los Gálatas en el capítulo 4, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo. Entonces en Jesús se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento y ahí llega la plenitud de los tiempos. Ya no tenemos que esperar más porque ahí se está cumpliendo la historia de la salvación. Y entonces los discípulos en torno a Jesús van construyendo, van formando la iglesia y cuando parte el Señor Jesús al cielo, deja su Espíritu Santo para que nosotros sigamos construyendo ese reino de Dios y retornemos un día gloriosos al cielo con el Señor Jesús. La visión panorámica de la historia de la salvación, ¿verdad? Entonces tenemos a Dios del cual sale el mensaje, sale la iniciativa. ¿De dónde sale la iniciativa? De Dios para darnos a nosotros la salvación y llegar al reino. Para eso crea el hombre y a través del hombre establece unas promesas que va a hacer feliz toda la vida. Para eso escoge los patriarcas, a Abraham, a Moisés, a Jacob. Escoge a Moisés como liberador y con Josué al pasar el río Jordán, el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, pues va a ser un ratico fiel al Señor. Y los que son infieles entonces se ganan el exilio. Pero para conducirlos establece los jueces, están los reyes, los profetas que los van animando en la fe. Y después del reinado de Salomón, ya lo explicaba Beatriz, está entre el sisma de la división de los dos reinos, el reino del norte con Israel y el reino del sur con Judá. Van al exilio y allá vuelven a los 70 años, retornan a Jerusalén el pequeño grupo, los anagüín, los pobres de Yahvé. Entonces, retornan animados por Esdras y Nehemias los sabios. Y después llega nada más y nada menos que el Señor Jesús, que es el que nos va a liberar cuando llega a la plenitud de los tiempos y cumple su misión evangelizadora. Donde encontramos toda la misión evangelizadora del Señor, en los evangelios. Y tenemos para vivir esta misión, que después de la ida del Señor a los cielos, tenemos el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Tenemos también como prototipo a la Virgen. Y tenemos el día domingo para celebrar el culto a Dios, actualizando la Pascua. Un pueblo que tiene que caminar hasta llegar nuevamente a Dios. Nosotros, hemos salido de Dios y no seremos felices hasta que lleguemos a Dios. Nos va a decir San Agustín, ¿verdad? Hemos sido creados por Dios y nuestra felicidad se basará hasta que lleguemos nuevamente a Dios, la patria definitiva. Concluimos entonces, que todo el Antiguo Testamento es una espera siempre más creciente de la venida de Cristo. Todo es una atención hacia Él. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, ¿y ahora qué va a pasar? Así como cuando uno ve una novela, ¿y qué pasará mañana? ¿Cuál será el siguiente capítulo? Cuando leemos el Antiguo Testamento, quedamos a la espera de lo que nos va a contar el Nuevo Testamento. Quien termina de leerlo, queda con el ánimo de suspenso, en espera de la realización de todo el misterio de la salvación ofrecido por Dios. Dios nos ofreció que nos iba a dar un Salvador. Y en el Nuevo Testamento, con Cristo Jesús, se dará respuesta a esa espera. Mira, Jesús es ese cordero cuya sangre salva al pueblo de la esclavitud. Es el alimento misterioso que en el desierto alimentaba a los hebreos. El pan del cielo, ¿verdad? Es el Rey, el Mesías, prefigurado en David. Es el siervo de Yahvé que habla el profeta Isaías. En una palabra, Jesús realiza lo que en el Antiguo Testamento era presentado como una figura. La síntesis más sublime de este plan divino que hace del hombre una imagen perfecta de su hijo y de la humanidad de un pueblo santo, la encontramos en San Pablo, en los Colosenses, capítulo 1. Podemos resumir estos textos. La preparación del plan de salvación en la mente de Dios desde la eternidad en Cristo. ¿Verdad? Cómo Dios se preparó en la mente de Dios todo ese plan de salvación desde la eternidad. Y esa preparación para la plenitud de los tiempos es lo que nos va a narrar el Antiguo Testamento. Y se va a realizar en los Evangelios con la venida de Cristo en la plenitud del tiempo. Y el desarrollo de esa salvación por medio de la iglesia como nuevo pueblo de Dios en marcha hacia el reino. Ahí es donde estamos nosotros. Ahí fue que nos metimos nosotros a la película. Y el término final de los tiempos, cuando la historia acabe y se restaure plenamente el reino de Dios en el cual nosotros quisiéramos participar. De esta manera, hermanos, hemos terminado de analizar a grandes pasos el contenido del Antiguo Testamento, el cumplimiento de la promesa en Cristo Jesús.